En menos de 24 horas, dos personas fallecieron por accidente de tránsito en el altiplano del departamento de San Marcos. Las víctimas presentaban golpes en varias partes del cuerpo. Las víctimas presentaban múltiples fracturas en diferentes huesos del cráneo, determinándose de esta manera de la causa de muerte como un trauma cardinocefálico. El nombre de este cadáver es de Andrés Amílcar Temag Agustín, originario de Concepción Totuapas a Marcos. El segundo caso se trata de un cadáver de sexo masculino de 53 años de edad, proveniente de Tacaná. Al igual que este cadáver, encontramos que presentaba varias lesiones a nivel de cara y rostro. Al examen interno, también presentaba una fractura a nivel del hueso occipital. Además de eso, presentaba hemorragia suranoidea a nivel de ambos hemisferios cerebrales. De esta manera, determinamos la causa de muerte como un trauma cardinocefálico. El segundo cadáver es tendencia al nombre de Felipe Morales Pérez. En lo que va del año, varias muertes violentas se han reportado, siendo la estadística más elevada por accidentes de tránsito. Cuatro News, la noticia que quieres ver.